¿Qué tal estáis? Soy Milyboms, a divertirnos un rato con Mario & Rabbit. Estoy aquí, al ladito de Maldaza la Vera del Lago. He ido, quería venir a la zona secreta de este mundo, pero no podía pasar sin... No podía pasar como yo quisiese, así que... Vale, esto parece bastante rápido, ¿eh? Igual me estoy haciendo pajas mentales, pero inicialmente lo veo rápido. Ni me voy a fijar mucho. Vamos a poner a Peach aquí. Vamos a dejar atrás a Mario, a la Rabbit Peach. Me interesa más... Me interesa más Picharda. Así que dejamos a... Es que fijaros, ¿eh? Fijaros ya dónde estoy. Que volando diría que llego a el puentecito este tranquilamente, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Vamos a... A Rabbit Peach. Desde aquí puedo atacar a... Atacar a alguien, quería. No hay nadie. Pues nada. Vamos con este. ¿Hay alguien por aquí que pueda atacar? Están todos muy protegidos, creo yo, ¿eh? Y con Peach... ¿Llego? Sí, llego para golpearle. Así que... Vamos a hacer lo de... Vale, vamos a protegernos. Pero vamos a dejar de leches. Nos protegemos. Y... Y pasamos turno. No quiero... Si puedo pasarlo rápido. Solo tengo que alcanzar el área. No tengo que matar a nadie. Lo que no recuerdo es... Creo que dura más el de Peach. Así que... Saltaré con Peach. Intentaré llegar con Peach. Edge aquí. Creo que aguanta más Peach. Así que... No creo que llegue de una. Pero casi. No creo que llegue de una. Pero casi. Vamos a... A reírnos un poco. Ataque de ráfaga. Ah, espera. Que tenemos este aquí. Este era débil a... Salpicadura. No, a descarga. Va, me da... Me da un poquito igual. Vamos a hacerle daño... Es que este me la puedo liar. Vamos a darle a este. Fuera de los límites. Y ya está. Con esta. Paso por aquí. Me paso un mosquito por delante. Vamos a darle... Espera. ¿Qué tenía? Sí. Vamos a darle salpicadura. Le voy a dar a... A uno. Mirad el mosquito que hay por aquí. Qué pena que no le doy... Apenas, ¿eh? Vamos a darle a este. Y es una pena que con este... No... Ah, sí puedo. Yo creo que en este escenario... No hemos estado... Pero... Bueno, no. Le mato... Y me vengo... Tal que aquí... Y... Es que... Es que ya veréis... Este me va... Me la va a liar. Vamos a matar a este y ya está. Yo creo que el otro me va a quemar. El otro me va a quemar. Y... Y me voy a entrar en la zona. ¿Qué os dije? Os lo estaba diciendo. Me va a quemar y voy a entrar en la zona. Así que 85 puntos de... De experiencia. Perfecto. Es que es... Cuando... Cuando tienes todo subido... Al final... Pues... Son cosas que pasan. Moneditas... Por aquí tenemos algo. Porque ni le he dado... Aquí hay un puentecillo. Yo creo que ahí no hay nada, ¿no? No parece que haya nada. Aquí tampoco. ¿Y aquí? Yo diría que no. No. Pues vámonos. Vamos a quitar esto. Muy bien. Trocitos de estrella. Que nos vienen espectacularmente bien. Ya tenemos aquí... Esto. Más trocitos de estrella para mí. Y... Vale. Vamos aquí. Esto. Mira. Nos hace falta... Un triangulito. Mira. Un triangulito que va a estar aquí. Ahora voy a... La zona secreta, ¿vale? Pero esto... Tiene algo sospechoso. Para abrir esto, ¿eh? Fijaros. Vale. Tengo que... Darle un segundo. Actualizar esto. Que el sonido... No va bien. Yo creo que ya va bien. Ahora lo comprobaré. A ver. Sí. Ya va bien. Se abre esto. Ya va bien. Ya puedo colocar esto. ¿Esto qué es? Esto es la casa de alguien, ¿eh? La casa de alguien. Vamos a entrar. Vamos a entrar. No es lo que... Venía buscando, pero... Encontramos esto. Ándala, madame. Estáis... Vale. Vamos a hacer esta en vez del mundo. Y ya está. En vez de la zona secreta. Vamos a darle... Portal hechizado. Vamos a hacer el portal hechizado. ¿No suena? Te sonaba eso, ¿no? Pues estoy yo loco. ¿Estoy yo loco? ¿Tú mal de la cabeza? No, yo creo que no. Normalmente tenían ahí... Su sonidito, ¿no? De las piedras colocándose y tal. Voy a actualizarla a esta. No vaya a ser. Otra vez. Portal hechizado. Derrotarlos a todos. Vale. Pues si es derrotar a todos, vamos con calmiña. Pensando. Este era de salpicadura. Salpicadura. Neutral. Este de qué era? De quemadura. Quemadura, salpicadura. Quemadura y salpicadura. Pues vamos. Allá son 20, ¿eh? Vamos a tardar lo nuestro, ¿eh? Vamos a tardar lo nuestro. Quemadura y salpicadura. Pues vamos a... Es que lo de Charles también me gusta, tío. Me da... Me da potencia mental. Vale. El veneno sí que es cierto que en este no me ayuda mucho. El tóxico. Pero bueno. No les voy a mejorar. Así que... Continuemos. Continuemos. Llego a hacerle... Sí, sí, sí. Llegamos a hacerle... Acelerón. Acelerón. Y ya está. Ya está. Ay, mira. Mierda. Vamos con Ravid. No llego. Cago en la mar salada. No llego a hacerle los... Acelerones. Pero se los debo a este, que me interesa. Me interesa más quitarme los grandullones, que son más pesados. Y ahora meditamos, ¿qué hacemos? Con Edge. Es que Edge me interesa, tío. Hacerle los acelerones. Espera. ¿Llego? Sí. Sí puedo hacerle acelerón. No me amplió el rango. Qué fucking mierda, ¿no? Fuera de los límites. Y no llego a hacerle... Cago en la mar. Ahí llego. Fuera de los límites. Y... Y este se va a quedar... Con esto. Y matamos a un grandullón. Vale. Vamos a quedarnos aquí. No lo hagas. A ver. Con este... Vale. Nada. ¿Y le lanzamos fuera? Entonces... Bueno, creo que se lanza fuera. Sí. Es que... Si a este no le llego... Es un fastidio porque este no me sirve para nada. Vamos a protegernos. Me voy a quedar aquí. Y con Rabbit Peach... Llego. Sí, llego. Así que vamos a darle... La salpicadura. Vamos a echarle... Fuera del... Campito. Y... Mucho dañito. Se cae fuera. 300 adicionales. Y... Ya estaría. No creo que... El Goomba... Va, tampoco creo que... Que nos haga mucho daño, pero... Movimiento. Perfecto. No. No llega a tocarnos. Vale. Perfecto. Perfecto. Así que... Vamos para allá. Vamos a dejar esto aquí. No voy a echar el escudito... Que es lo que estaba meditando. Si echar el escudito o no echar el escudito. Eso. Acercaros. 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 Me gusta que os acerquéis. Porque eso significa... Que puedo... Mataros. Uy, que perro. Mira que me dan rabia estas cosas, eh. A un pelo de... De darle el acelerón. Vamos para allá. Vamos a... Saltar... Lo máximo posible. A ver si llego a los dos Goombas. No llego a los dos Goombas. Me cago en. Es que ya no es que no llegue a los dos Goombas. Es que aún encima me quedo descubierto total. Es decir, con Peach, sí o sí, tengo que gastar la barrera. Este es el... Vale, pues vamos a ponernos... La pobre Peach. No. Tengo que ponerme aquí. Para que la pobre Peach... ¡Rumbo al cielo! ¡Rumbo al cielo! ¿Estos son resistentes a qué? A la congelación. Vamos a... Ahí, claro. No puedo. No vuelve a nadie más. Uh, me he olvidado del Grandullón. Aquel de aquí. Me he olvidado del Grandullón. Este, como... Vamos a ponerlo aquí. Activamos el aluvión de espadas. Luego. Con Rabbit Peach me voy a quedar aquí abajo. Y voy a... Activar la quemadura. Puedo matar a cualquiera de los dos. Y con un poco de suerte... ¡Eh! ¿Por qué el aluvión de espadas no ha funcionado, tío? Y con este... No voy a... Voy a hacer que se acerque el otro. Tranquilamente. ¿Y por qué ahora sí? No lo pillo. ¿Hay algo que he entendido mal del aluvión de espadas? Adiósito. Pues... O me pongo aquí. No, me voy a poner aquí. Aunque me llegue el Goomba. Les daño a dos aquí. Y ya está. Turno del enemigo. El Goomba me llega. ¡No me llega! ¡Uf! Al pelo, ¿eh? Al pelo del culo de gato. Se acercan. Se acercan, pero no tal. Este se va acercando. Tengo que matar a todos. Así que... Cuanto más en el centro esté... Más se me van a acercar todos. Así que genial. Y ahora... ¡Uf! Vamos a ir primero con Ravid. A ver hasta dónde llegamos. Movemos a Peach. Tal que aquí. A ver. ¿Cómo planteo esto? Me pongo aquí arriba. Porque aquí... Puede ser interesante. Con Peach. Puedo ponerme aquí... A ver a quién golpeo. Esto es lo que me interesa. Creo que esto es lo que me interesa. Pero... No llego por aquí. No llego a... A ningún acelerón. Y eso me da mucha rabia, ¿eh? Perder estos acelerones me da mucha rabia. Me interesa ponerme arriba. Vamos a ponernos arriba de este. Y si no ya bajaré. Por lo que puedan decir. Tengo acelerón de agua, ¿eh? Tengo acelerón de agua. Me interesa mucho el acelerón de agua. Uf, es que tengo... Que matar a este. Porque si no me va a golpear. Este le mato de un acelerón normal. Me activo el de agua. Me activo el de agua. Caete. No se cae. Qué perro. Ahora sí. Y ahora yo me quedo un poco vendido. Lo que creo que tengo que hacer... Es... Venir... Tal que aquí... Si no le... A este le doy, ¿eh? Y vamos a ver. Con Peach. Vamos a activar esto. Ataque ráfaga. Que se vayan por ahí. Y a ver a cuántos puedo golpear. No le doy a este de aquí abajo. Qué rabia, ¿eh? A ese tampoco. Pues vamos a darle... Se cae fuera de los límites y no mueres, tío. Voy a matar a este que me... Bueno, me voy a matar. Voy a dañarle a este. Porque este me va haciendo dañito a lo lejos. Y los otros se tienen que acercar y tal. Y no... No me dan. Un crítico. Tenía que ser dos... Vale. Con un crítico ya he muerto. Pues creo que ya tenemos todo. No voy a activar la curación. Porque no es necesario. Todavía... Vamos bien. Buah, me queda el de atrás, ¿eh? 435. Me da desde ahí. 500. Buah. Tengo tóxico aquí, ¿eh? Estos parece que no. Vamos a tirarlo aquí. ¿Y cuál me interesa? No me queda nada, ¿eh? Podría ponerme más aquí. Y pillo a ese también. Vale. Lo hemos hecho bastante bien. Y con este... Mató. No llegó a aquel. No llegó a matar al grandullón, ¿eh? Y me falta uno que está allí tirado. No. Sin críticos. Qué mala pata. Se acerca. Se acerca, se acerca, se acerca. Voy a saltar. Buf. Es que... A este me interesa... Va. Vamos a dañarle. Que se acerque. Lo pone aquí abajo. ¿Y con este qué? Vamos a matar a este. No vaya a ser que me ataque a Edge. Y... Curamos. Curémonos. A Edge. Son de sanaduras, literal. Son de sanaduras, literal. Vale. Esto se acerca, pero no tal. Esto tampoco es un problema. Es que... Menos mal que le he curado, ¿eh? A Edge. Edge. Nuestra principal arma, gracias a los acelerón. Salpicadura. Salpicadura. Y me queda un acelerón, ¿eh? No me queda ningún acelerón que mira, ¿eh? Muerto. Vale. Ahora es focalizarnos en este. Voy con la rabid. Llego a ese. No llego a ese. Vamos a bajarnos. Vamos a bajarnos. Le llego. Vamos a activar el fuego, que creo recordar que era... Su punto débil. Y ya está. Me han dañado bastante a Edge, pero creo que lo hemos hecho bastante bien. Creo que lo hemos hecho bastante bien. 25 minutazos. Pero bueno. Batalla de Madame. Madame no sé qué. Hecha. 25 minutos de vídeo, ¿no? Esta partida. Hemos hecho otra antes. ¿Fue cortita la otra? Sí. Pero... Pero está hecha. Vale. Y nada. Recibido moneda de tal. Aquí vamos a hacer esto. No creo que haya nada. Pero nunca se sabe. Buen trabajo. ¿Queréis repetir? Pues no. No queremos repetir. Básicamente. Y... Bueno. Pues lo vamos a ir dejando por aquí. Entre que sale y no sale. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya ayudado. Y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo.